Cada año para esta fecha los reyes emiten el tradicional discurso en el que comentan sucesos del año saliente y las expectativas para el próximo. No obstante, el de la reina Margarita de Dinamarca para este año no ha sido un discurso más, porque la soberana ha sorprendido al mundo al anunciar su abdicación. He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de haber sucedido a mi amado padre, dejaré el cargo de reina de Dinamarca. Entregaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero, Frederico. Fue en 1972 cuando Margarita de Dinamarca ascendió al trono tras la muerte de Frederico IX. Con los años se convirtió en una reina muy popular y querida entre los daneses. Hoy, a sus 83 años, es la soberana con el reinado más largo de Dinamarca y la única monarca que quedaba en Europa tras la muerte de Isabel II. Muchos se preguntarían cuáles han sido sus motivos para poner fin a una era, lo que también fue aclarado en su discurso. En febrero de este año me sometí a una extensa cirugía de espalda. Todo salió bien gracias al competente personal sanitario que me atendió. Inevitablemente, la operación dio lugar a pensamientos sobre el futuro. Si ahora sería el momento adecuado para traspasar la responsabilidad a la próxima generación. Lo cierto es que no ha sido un año fácil para la reina Margarita, que ha tenido que enfrentar los quebrantos de salud, pero además situaciones complicadas en la Casa Real, que algunos cuestionan si también han tenido que ver con esta decisión. Recordamos que en noviembre salieron a la luz unas fotografías del príncipe heredero Federico, que en unos días será el nuevo rey, dando un paseo por Madrid con Genoveva Casanova, además de las conjeturas públicas y de los medios de dónde habría pasado la noche. Ante esto, la Casa Real danesa emitió un comunicado recordando que su política es la de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados, y enfatizando el compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Casa Real. La propia Genoveva también se manifestó y fue más específica al negar rotundamente cualquier relación de tipo romántica con el príncipe Federico. En su discurso, la reina Margarita habló de la Navidad, del rescate de los judíos daneses en 1943, del reciente ataque a Ucrania, las guerras, el terrorismo y el cambio climático.